Con la campaña y en todo el distrito se puede ver Amanda, ambiente de fiesta, actitud positiva, una gran mujer Amanda, cargada de energía, no la pararán Llegó, llegó para quedarse y vino a trabajar Llegó Amanda, pa' diputada, fue presidenta en Rodríguez Clara Cinco de junio, vota por ella, es su trabajo, hoy la respalda Somos amandistas, somos amandistas, somos amandistas, también preistas Somos amandistas, somos amandistas, somos amandistas, también preistas Sigan los tigres, forjada en el campo, debes saber Amanda, tiene vocación de servir a su gente, una gran mujer Amanda, cargada de energía, no la pararán Llegó, llegó para quedarse y vino a trabajar Llegó